Aló, mamá. Aló, Andrés, por favor, ven a la oficina. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? Por favor, ven, sácame de aquí. ¿Qué pasa, mamá? Cuéntame, ¿qué pasa? Estuvieron disparando aquí, querían matarme. ¿Qué? ¿Pero estás bien? Sí, 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 solo estoy asustada, ven, por favor. Ya voy para allá, déjame igual llamar a la policía. ¿Chucky? ¿No es Chuchucky? ¿Seguro? No. ¿Tengo un boloncito? No, no tengo hambre, solo tengo sed. Qué raro. ¿Qué está pasando? ¿Algún problema de faldas? Manu, quiero hablar, sí. Bueno, pero... Es un problema de alguna chiqui, ¿no? Bueno, chiquis, porque tú no tienes una, tienes varias. Bueno, pero es que es raro verte así, a ti se te pasa rápido la cosa. Hola, mi amor. Catiuca, Catiuca, ¿qué estás haciendo aquí? Pero cálmate, ¿qué te pasa? Te he dicho que no vengas. A menos que sea una emergencia, algo debido a muerte, entonces... ¿Qué pasa? Ya, no te hagas la brava. ¿Qué te pasa? Lágrate mi camerino. Eres la típica que se hace la apretada bien que te gusta. ¡Lárgate mi camerino, en serio! ¡Ah, no, tu grito! Es para que dame un beso. ¿Qué te voy a dar de un beso? ¿Qué te pasa? Ven. Ven, ven, ¿qué? Ven, ¿qué? Ven, ¿qué? Sal. No, me... No, me... ¿Qué? Berta, ¿todo bien? Aquí no ha pasado nada, porque si hablas, a la que le va a ir mal es a ti. ¿Ok? A ver, esto tiene que ser una broma, ¿no? Me están haciendo perder el tiempo. No, 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 no es ninguna broma. Esta demanda va en contra de su empleado y en contra del canal. A ver, Berta, 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 estás haciendo un escándalo de todo esto. Aquí no pasó absolutamente nada. ¿Qué no pasó nada? ¿Ah? ¿Cómo que... ¿Sabe qué? Ese cerdo casi me viola. ¿Cómo que no pasó nada? ¿Ves? ¿Ves que tú eres la violenta? Ah, yo estoy aquí tranquilamente conversando y me haces traerle al abogado del canal. Guau, qué guapo. Guau, qué lindo. No has perdido los detalles para nada. Sí. Permiso. Permíteme. Por favor. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y por supuesto que no he perdido los detalles. Todo por hacer que esos ojitos verdes brillen. Se puso legalán y como lo rechacé varias veces, entonces... Entonces se puso... Se puso súper agresivo y trató... Ay, Matos, no quiero hablar de eso, en serio, de verdad, no quiero. No, no puede ser, Berta. ¿Cómo se llama este imbécil? No importa, ya, no importa. No quiero que te metas. ¿Cómo no importa? No puedo estar tranquilo. ¿Cómo se llama? ¡No importa! Ya, Mirela se va a hacer cargo, ya va a hacer una denuncia. Mirela, te juro que yo no voy a dejar que esta... Me pasó antes, le voy a pasar a nadie. ¿Por qué te volviste loca? Pero yo te estoy diciendo que me invitó Mirela. ¿Cómo que te invitó Mirela? ¡Ay! Bienvenida a la vicepresidenta. Te la presento la vicepresidenta del colegio de la casa. Mucho gusto. Ay, sí, no los presenté. Escúchame, no te imaginas la coincidencia, Marcos. Fue al buffet con la hija que se llama Nicole, resulta que se perdió, yo la encontré, y ella, o sea, Nicole, es compañera de Fabián del colegio. ¡No! ¡Qué coincidencia! Ah, sí, Guayaquil es tan chiquito, ¿no? Te juro, hubieras traído a Nicole. ¡Ay, sí! Para la próxima la traigo, así jugada con Fabián. ¿Será que me puedes regalar un vasito de agua? Sí, ya te traigo. Las mujeres, para ser infieles, necesitamos una razón. Estamos jugando con fuego. Ay, mi amor, no, en serio te extraño. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loca? ¡Nos van a venir! Los hombres, una excusa. La infidelidad tiene doble filo. Puede que lo que buscamos no valga tanto la pena como lo que estamos perdiendo.